Clase práctica esta mañana en el primer Congreso Internacional de Aficionados Taurinos. Ayer quedaba inaugurado y hoy el Congreso continuaba en el campo, en la Plaza de Toros y el Teatro Sierra de Aracena. El poder venir a esta finca de Monte San Miguel, finca emblemática, histórica en el mundo del toro, y que la familia Moya nos haya abierto las puertas de esta casa para poder presenciar lo que quizás sea la faena más bonita que hay en el campo, porque es el tentadero a campo abierto, y sobre todo que los aficionados prácticos que están viviendo en Aracena este Congreso tengan la suerte de una sensación única que es torear a campo abierto. Yo creo que torear en la plaza, evidentemente es bonito, pero hacerlo a campo abierto, en este sitio tan bonito, yo creo que es algo inolvidable para ellos. Para popularizar un poco más la imagen de lo que hemos visto, ¿realmente se torea una vaquilla, un becerro, las partes técnicas que no conocemos? Esto es, se ha corrido una becerra, y ahora después se va a correr otra y se va a tentar, al final es el tentadero, ese animal se estaba jugando su vida de seguir siendo madre en la ganadería, y igual que se hace el tentadero en la plaza, pues en este caso se hace a campo abierto, con el caballo de picar, el ganadero selecciona y ve el juego que está dando la becerra, y se torea a campo abierto, que yo creo que el marco es incomparable. Bueno, y se atreven, digamos, a dar unos capotazos, a probar los aficionados, que no tienen esa oportunidad fácilmente. Sí, la verdad que nosotros llevamos 10 años con este proyecto, con estos cursos, y en este congreso, que celebramos un poco esos 10 años, pues son muchos los aficionados que están aquí que han estado con nosotros durante estos 10 años, y se nota todo lo que han asimilado, todo lo que han aprendido, porque el nivel que han demostrado delante de la becerra ha sido extraordinario, han salido 10 aficionados después de José Garrido, y han tenido la capacidad, el valor de ponerse delante de una becerra, de hacerlo delante de sus compañeros, que al final el torear delante de gente siempre es una presión añadida, y bueno, yo creo que el nivel ha sido altísimo. Bueno, vemos incluso al público, ¿no?, implicado y atrevido, ¿no? Sí, al final esto es algo para que lo disfrute todo el mundo, ¿no?, y todas las personas que han podido venir a este corredor ahora, pues creo que presenciar una faena que no es accesible a cualquier persona, pues es algo que para ellos debe ser algo muy bonito. Se van a soltar dos becerras, ¿no? Ahora se va a correr otra becerra, que la va a correr José Garrido, y la empezará toreando Miguel Ángel Pereira, y después, pues algunos aficionados saldrán también a torearla, imagínate para cualquier aficionado práctico lo que es poder venir al campo, compartir tentadero con figuras del toreo, conocer una ganadería, poder escuchar hablar a los ganaderos, al final, evidentemente, lo de torear es importante, pero que nuestros cursos y este congreso va mucho más allá, ¿no?, va a ese momento de disfrutar y de vivir experiencias únicas. Tienen además los aficionados la oportunidad de recibir unas nociones básicas, ¿no?, aquí en el campo de grandes maestros, ¿no? Sí, la verdad que nosotros nos preocupamos mucho porque la gente descubra lo que es el toreo de salón, ¿no?, aprendan la técnica y valoren, valoren, ¿no?, lo que pesa un capote, lo que pesa una muleta, y eso lo hace, sobre todo, cuando van a una corrida de toros, verla desde un punto de vista totalmente distinto, ¿no?, ver cosas que no ves si no vives esos momentos, ¿no? Bueno, Eduardo Dávila, te vemos muy implicado de lleno en este congreso internacional, que es como un paso adelante, como un hito, ¿no?, dentro del club de aficionados. Sí, la verdad que, bueno, cuando surgió la conversación con Luis Garzón, empresario de la plaza de Toro Aracena, con la empresa Iberia Toros, nosotros entendíamos que teníamos que hacer algo, ¿no?, después de diez años con este proyecto, ¿no?, y qué mejor sitio que hacer es lo que Aracena, ¿no?, sitio con un interés turístico, con ganadería cerca, es que es una maravilla, ¿no?, estar en Aracena, yo creo que para cualquier persona es un lujo y para nosotros con este proyecto, pues evidentemente lo es. ¿Se está cumpliendo ya desde hoy, desde el primer día, la expectativa que teníais con el congreso? Sí, yo creo que sí, ¿no?, en primer lugar la acogida que ha tenido de gente, este rato que estamos pasando, allí mismo en el Hotel Barceló, el rato que compartimos y un poco el pistoletazo de salida, pues también fue un momento bonito y evidentemente esto para cualquier persona, te repito, que es algo creo que inolvidable. También vas a estar presente en este congreso con una charla, una ponencia que vas a ofrecer en el Teatro Sierra de la Cena, ¿qué nos vas a contar ahí? Pues mira, la verdad que yo, una de las cosas que empecé a hacer una vez que me retiré de Torear, son dar conferencias a directivos de empresa, son muchas las empresas que han confiado en mí, trasladando un poco todo lo que he vivido en el Toreo, llevado al directivo de empresa. Sí es verdad que esta es una conferencia especial, porque no es una empresa, pero sí es verdad que al final hay algo que nos une a todos los que estamos aquí, que es el intentar disfrutar, yo creo que poder disfrutar de tu pasión es muy bonito, y bueno, al final la vida solo se vive una vez, si no se demuestra lo contrario, y estas cosas hay que aprovecharlas para disfrutarlas, eso es lo que voy a tratar de llegar a darle a la gente, ese mensaje de darle la enhorabuena por la iniciativa que han tenido que estar aquí, y a partir de ahí que lo disfruten. El broche se reserva para este fin de semana, en la tarde del sábado, Festival de Clausura, en la Plaza de Toros de Aracena. Bueno, lo primero que el Congreso, arrancamos ayer y se están cumpliendo hasta ahora las expectativas que teníamos sobre él. Bueno, estáis disfrutando con nosotros de una jornada magnífica y extraordinaria, de lo que es el Toreo a campo abierto, que ya habrá hablado el ganadero y los matadores de toros, los que hayáis entrevistado, y no voy a repetir, ha sido una jornada extraordinaria, los garrochistas están extraordinarios, las becerras han sido extraordinarias y los toreros, extraordinarios. Y el aficionado, que es la figura principal de este Congreso, pues han procedido a participar todos en el Toreo a campo abierto, que seguro que eso se les va a quedar para toda su vida, por tanto, hasta ahora es fantástico. Bueno, nosotros, Aracena tiene mucho que ver en esto, no se hubiera hecho este Congreso si la ubicación no hubiera dado las casualidades, como yo soy empresario taurino y cuando cogí, o cuando pensé en esta plaza, el Club de Aficionados Prácticos, liderado por Eduardo de la Avenida, hablamos y digo, la ubicación es la perfecta. Un marco turístico extraordinario, una ciudad bellísima, con unas portinas turísticas extraordinarias, gastronómicas, y una ubicación cercana a Portugal, Extremadura, Sevilla, a una hora del AVE del aeropuerto, extraordinario. Ganadería es muy cerca y historia taurina también. Y una ganadería cerquísima, una plaza de toros, que es una pintura, donde mañana va un extraordinario festival con figuras del toreo, y que mañana esperamos a muchísima gente de Aracena, de toda la comarca y de todos los puntos de España. ¿Cómo va ya esa venta de entradas y cómo se pueden conseguir todavía de cara mañana? Bueno, las entradas se pueden conseguir, hay tres puntos de venta en Aracena, y a partir de mañana, de las 10 de la mañana, en la taquilla, después también en el correo electrónico todavía se puede reservar entradas, iberiatoros.gmail.com, entonces tanto en las taquillas, como he dicho, en diversos puntos de Aracena, como en la taquilla oficial de la plaza, como en iberiatoros.gmail.com, se pueden conseguir las entradas todavía. A disfrutar de ese festivo. Muchísimas gracias por estar aquí, apoyando la fiesta, apoyando a Aracena, apoyando al toreo, y que nada, que siga el Congreso como tiene que ir, y nos iremos viendo a lo largo de estos días. Muchas gracias.